Estamos a dos días del sorteo extraordinario de Navidad. Administraciones de lotería históricas como esta de La Guilica junto a la Plaza de Abastos de Águilas ultiman los preparativos para lo que es su día grande. Muchas personas compran décimos de cara a este sorteo extraordinario de Navidad. Es ya un clásico en nuestro país. Vamos a ver un poco cómo han ido las ventas en estos días y si hay algún número estrella que se haya vendido por encima de los demás. Dos días, dos días. Ya parecía que no iba a llegar pero ya está aquí, ya está aquí. Como ha resultado la campaña esta ha habido muchas personas, imagino, como cada año que se han acercado y también comentábamos hace ya unos días que se está vendiendo mucho también a través de Internet que es ya un habitual en que se meten además tenéis una web que recordemos cuál es. ¿Cuál es vuestra web? Laguilicaloterías.es Punto es. Y entonces desde ahí también se pueden efectuar compras. La verdad que estamos súper contentos porque este año era experiencia piloto, ha sido el primer año y súper satisfecho con las ventas por Internet. ¿Algunos números estrella en esta Navidad? Pues los de siempre, los de siempre. El año en el que estamos, el año siguiente, las fechas de nacimiento y por supuesto el 13, el 19, el 16 que se ha agotado. El 16 ha sido estrellísima y bien, muy bien, muy bien. Las comparsas de carnaval, los colectivos, ¿también han agotado algún número en Águilas? ¿Se puede decir que hay alguno que tenéis vosotros en la administración que si sale ese sabemos que queda íntegramente en Águilas? Sí, tenemos varios. Tenemos la Asociación Española contra el Cáncer, tenemos la Hospitalidad de Lourdes, tenemos la Peña de Carnaval Sinergia, la Iglesia de San José, todos esos números están vendidos íntegros en Águilas y si toca el gordo, pues imaginaros. Bueno, ¿y cómo se prepara una administración de lotería para afrontar el día 22 de diciembre esos días? ¿Hay nervios para vosotros? ¿Lo tomáis ya como algo habitual? No, no, habitual no es. Yo ahora mismo tengo los pelos de punta solo de pensar que diéramos un premio y deseándole a todo el mundo que viene, pues eso, la ilusión de que nos demos un premio grande y que les toque y repartir muchísimo dinero. Eso cada año es diferente. Tiene que ser un gustazo porque vosotros lo habéis repartido, hemos echado un vistazo, en más de una ocasión diferentes premios y para vosotros es un orgullo, ¿no? El hecho de que caiga un premio en el municipio. Un orgullo grandísimo, pero nos falta el gordo de Navidad. Ese señor no resiste y queremos darlo este año. Bueno, pues muchísimas gracias y mucha suerte para la administración de Lotería de la Águilica, que en definitiva será suerte para el municipio de Águila. Correcto, eso es lo que esperamos, repartir suerte e ilusión a todo el municipio. Muchas gracias.